En todo el transcurso En todo el transcurso Para que disfrutes de su cielo Que es más brillante que las estrellas Quiere que seas feliz Que no te apartes un instante de su lado Quiere lo más bello para ti Te tiene un lugar en el cielo reservado Música En todas las penas y dolores Él te protege y te consuela